El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Quintana Roo exhortó a la población a estar atentos a los síntomas de dengue ante la entrada de la temporada de lluvias en la región que es cuando proliferan los mosquitos transmisores de vectores. El coordinador auxiliar médico epidemiólogo del IMSS en la entidad David Rosado Rosado señaló que el dengue es una enfermedad causada por la picadura del mosquito transmisor Aedes a GTIP. Sus principales síntomas son fiebre y dolor de huesos intensos, motivo por el cual se le conoce como fiebre quebrantahuesos. El dengue pues es conocida, tiene como uno de los nombres de la fiebre quebrantahuesos porque esos son sus dos principales síntomas, principalmente la fiebre y seguido de los dolores musculares y de articulaciones. Sin embargo pues el dengue puede presentarse con muchos otros síntomas como son el dolor de cabeza, dolor de atrás de los ojos, las náuseas, vómitos, erupciones, incluso en algunos casos puede presentarse con algunas leves evocaciones diarreicas y cuando el cuadro puede ser más grave pues usted puede tener manifestaciones de severidad como son por ejemplo la presencia de sangrados que puede ser de la nariz, encías, al orinar, al defecar o menstruaciones que son más abundantes de lo normal hasta formas ya mucho más graves en las cuales puede haber el colapso del sistema circulatorio que eso requiere pues ya un manejo hospitalario. El doctor explicó que si bien esta enfermedad se puede presentar en cualquier edad, hay grupos más susceptibles como niños y adolescentes menores de 15 años, así como adultos con alguna comorbilidad, las cuales suelen requerir manejo hospitalario al presentar signos de alarma y graves, por lo que sugirió a la población a que participe en la eliminación de criaderos de moscos transmisores, evitar la acumulación de agua en basura y cacharros, mientras que los depósitos de agua deben estar bien tapados y sellados, aunado a que hay que evitar en la medida de lo posible la exposición a los mosquitos que causan el dengue. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.